¿Ves? ¿Una po-? ¡Pensaba que era una MT! ¡Vamooo! No me jodas, los Pokémon. ¡Ese es mi niño! ¡Ese es mi niño! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Hola, jetucillas! ¡Vaya gallo me ha salido! Es que no he empezado a saludar, ya me he quedado un gallo increíble. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon X. Bullying Lock. ¡Que no! Master Lock. No me rayes, por dios, otra vez, ¿no? Por favor, tranquilo. No, no, por favor. A ver, he de decir que lo de ayer estaba todo controlado por mí, ¿vale? O sea, yo que lo hice a posta, quería saber cómo juega bajo presión, quitándole cosas. Porque con Álvaro era un manco de mierda. Las cosas como son. A ver, ¿cómo no voy a ser manco si con todas las putadas y con toda la presión y con todo el bullying era imposible? Bueno, como ves, hoy tengo aquí a nuestro coleguita Enormar, que es casi más grande que yo. Buenísima. Eso significa que hoy hay que atrapar a Enormar. Pero yo te voy a dejar atrapar. Pero a lo mejor no le vas a poder usar hasta que a mí me salga de lo que me salen las cosas. ¡No me jodas, tío! Claro, no, pero eso va a depender de ti, no de mí, ¿eh? O sea, yo... Ah, ¿va a depender de mí? ¿Cómo que va a depender de mí? Bueno, bueno. Ahora cuando lleguemos yo te explico las cosas, campeón. Vale, vale. Vale, entonces ¿me vas a dejar un poquito más de libertad? ¿No vas a ser tan alvarero? ¿Vas a volver a ser mi maestro? Sí, sí, pero Ibisur no se puede usar. Ya, eso, eso ya contaba con ello. De todas formas, ya tengo un sustituto para Ibisur, que bueno, no se lo sabíais, pero está fuera de cámara. Lo he leveleado. Tenemos aquí a Tumbeicon de vuelta. Tenemos a Slakoth, que está a puntito de subir al 18 y evolucionar a Vigoroth. No he ido al 18 o al 20. Creo que era al 20, pero bueno. Pues vaya cagada. Porque está subiéndolo con Caramelos Raros hasta el 17, y luego está combatiendo contra Pokémon de ruta y pa, 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 en la anterior ruta, para que ganara EVs. Porque si no iba a ser un mojón de Pokémon, solamente lo iba a dar con Caramelos Raros. No, no me acuerdo si es al 18 o al 20, pero si es al 20, te jodes, campeón. Si es al 20, es un poco horrible. En fin, Getucilla, espero que os esté encantando la serie. Tenemos aquí a Tumbeicon con retribución, puño, fuego, relajo y bostezo, que no está nada mal. Tenemos a Juampi de vuelta en el equipo, por fin. Tenemos a Labrador, nuestro pegadazo de Lucario, el 18. Tenemos a Iker al nivel 20 con puño, fuego, doble patada. Le he puesto corte de tipo planta, que viene bien para coberturas y para la aventura, básicamente, para conseguir objetos y demás. Y puño, trueno. Y luego tenemos a Abraham con el mineral evolutivo de Chispa. Y ya está. Y a Montesinos con la moneda de amuleto. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo veo. Creo que tengo bastante buen equipo, no me voy a cajar. Así que, Getucilla, ¿qué te parece si nos vamos a capturar Pokémon de ruta? A este pequeño gran Pokémon. Pero me da a mí que hay combate y doble antes de la ruta. ¡Oh, me encanta! Cuidado. Vamos con Tumbeicon y con Juampi. Venga, para adelante. Vámonos. Miedo me da, eh. ¿Sería la da igual que sepa el panelamiento? ¿El qué? Pues la devoción que procesas por tu equipo Pokémon. Jiji. Vamos a disputar un combate que no se va a aumentar más el efecto que tenemos a nuestros adorables Pokémon. Madre mía. Verás. Verás tú. Pareja de Pokéfans, Lolo y Lola. ¿Me sacan? Furfrou doble. ¡Buah! Hostia, estos son intirables, tú. Bueno, tengo a Lucario. Tengo a Lucario. ¡Nivel 21! Cuidado. Me gusta. Vale, vamos a tirar bostezo a uno. Y... Vamos a cambiar a Lucario. Vamos para allá. Y a ver qué tal. Getucilla, dejad un likeazo ahora mismo a todo el mundo en el estreno. Bueno, si os está gustando la serie. Diñe, ¿cómo estás viendo? ¡Uf! Vaya, Gaby me ha salido. Madre mía, fue increíble. Cuidado. ¡Madre mía! Eso te iba a decir. Si te hacen focus, te matan. Tienes que cambiar al otro. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Qué penita que no te lo hayan matado. De verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no pensé que me van a matar de un golpe. Eh... Te sacan cuatro niveles. Fase evolutiva número uno. Este pega. Vale. Joder, coño. Vale, vamos con Iker. Y vamos a meterle palmeo a este que es el que no se va a dormir. Vale, vamos para allá. ¡Ofu! Bueno, en fin, Diñe, ¿eh? ¿Cómo estás viendo el apoyo de la serie? ¿Qué te parece? ¿Cómo va todo? ¡Listo, govón! Más el pelaje recio. La llevo clara. No, la verdad, muchas gracias a todos por el apoyo, chicos. Está siendo enorme. O sea, el... Hemos visto ya los dos primeros episodios. Y el apoyo ha sido enorme. O sea, que muchísimas gracias a todos. De verdad, ¿eh? Diñe, no le quito nada. Ya, ya. Y menos le vas a quitar. Vamos con Puño Fuego, que creo que el pelaje recio era más débil. Contra... No, eso es peluche, malísima. Pues doble patada. Y palmeo. Al arido. Me baja el ataque especial. Me da igual. No me quita nada. Perfecto. Y el otro sigue dormido. Eh... ¿Cómo tiro yo a estos? Pues haciéndole focus a uno todo el rato. Vamos, palmeo. Y doble patada. No le quito nada, tío. Es que no le quito nada. Bueno, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Ataque X. A labrador. Y labrador. Palmeo al full throw. Ahora tío, lo terrorizo a algodón. Me rayo, eh. Por favor. Doble golpe cabezal con Bush que en crítico y te lo matan. Refuerzo. Como se despierte, me rayo. Dale, carajo. Sigue dormido, vamos. Pero tú eres tonto. Menos mal. Tontísimo. Palmeo. No le mato. Uf. Vale, no pasa nada. Vamos a tirarle palmeo al de la izquierda y doble patada al de la derecha. Doble patada que va a atacar antes. Se cargará. Y palmeo a este full throw. Vámonos. Super. ¡Locura entero! Hermano, pero este combate que es. Pero este combate que se despierta a Rizogodón más 6 en defensa. Hasta luego. Ahora. ¿Cómo se llamaba en español? Sé que es body press. En inglés. ¿Cómo se llamaba? Eh, sí. Plancha corporal, te imaginas. Plancha corporal. Me rayo. No me jodas, tío. De verdad. Y no tengo para críticos ni nada. Pues la llevo clara. Nada, vamos con full focus. Es que no tengo otra. Madre mía. Vamos a por este que no tiene la defensa a tope. ¡Vamos, crítico! Mátalo. Ponte cabeza. Cuidado. ¡Cómo pega! Látigo. Cuidado que me baja la defensa. Me toca cambiarlo ahora. Me toca cambiarlo ahora. ¿Baja la defensa los dos? ¿Solo sabías? No. Vamos, fuera. La verdad es que no. Vámonos. 300 y pico. Y 300 y pico. Vale. Juanpi sube de nivel. Nivel 20. Bien. Pantalla de humo. Uf, no. No me renta. Vale. No lo aprendemos. Y tumbé con ganas precisamente. Nivel 18. A ver si por favor sube de nivel. O sea, evoluciona. Madre mía, que combate. Vale, vamos a cambiar. Y vamos a meter aquí a Abraham. Bueno, no. Vamos a cambiar y vamos a meter a Juanpi. Hidrocuso va por especial. Llegamos con Palmeo. Madre mía, tío. Madre mía. Oye, por cierto, Gentucilla. A ver si seguís a Twitter. Ah, seguís a Twitter. Seguís a Diñe en Twitter. Porque si llega a mil seguidores, ¿qué va a pasar? Diñe, cuéntanos. Pues ya empezaré con los directos y para enseñaros a todos. Lo que hago yo, cómo lo hago y por qué lo hago. Todo eso de... Competitivillo. Bueno, bueno, bueno. Aprender de verdad como debe ser. Sí, señor. Exactamente. Gentucilla. Esto es un secreto, eh. Diñe no se puede enterar. Acaba de empezar a hacer directos en Twitch y está enseñando competitivo a todo el mundo que le sigue. Si llega a los mil seguidores antes de una semana. Que yo sé que podéis porque simplemente tenéis que ir al enlace de la descripción y seguirle. Voy a poner motes de allí. Él cogerá motes de allí también. Y vais a prender un huevo de competitivo. Todo esto que decíamos que se iba a abrir Twitch hace tiempo, no sé. Ya ha empezado a hacer directos. Y os los estáis perdiendo. Así que todo el mundo seguidle. A ver si llega a mil seguidores. Que vosotros podéis. Ahí está. Vamos, que ni lo podéis saber cuánto quitamos. Bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a comprarlo. Si te hace golpe cabeza, te mata el Lucario, eh. Que lo sepas. ¿Por qué? Porque estás a menos dos. ¡Pero eso era el otro! Mira lo que te ha quitado. Estando en neutro y estás a menos dos. Que no te fijas. ¿Estoy a menos dos? Sí. ¿En qué momento? En los dos látigos que ha tirado, que lo hacen los dos. ¿Ha tirado dos? Sí. Aún así soy tipo acero. Soy tipo acero. Eso te lo he hecho en neutro. Madre mía. Fuera, ya está. Fuera, ya está. Fuera, ya está. Fuera, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Fuera, Fufro. No pache nada. Ya está. Ganamos el combate. Labrador a nivel 19. Buenísima. Pero no digas que estás jugando bien. Porque no estás jugando bien. A ver, pero tampoco estoy jugando mal. ¿Cómo? Uh, danza espada. ¿Cómo? Danza espada. Pero esto es una mierda, tío. Es que te lo pongan más fácil ya. Danza espada. Buen ataque rápido. Iker sube a nivel 21. El ataque favorito de Oscar. Ataque arena. Bueno, no sé reducción, pero ataque arena también leo. No le hace asco, no le hace asco. Tumbeiko sube experiencia. Buenísima. Producción tóxico protección. ¡Vamos! Tumbeiko evoluciona. Tenemos a Vigoroth en el equipo. ¡Sí, señor! Y ahora vamos a por el Pokémon de la ruta antes del Snorlax. Se viene un episodio, ¿eh? Bueno, aquí hay un montón de combates también, ¿eh? Así que cuidadín. Cuidadín. Como tenga la misma dificultad que este, puede no estar tan, tan fácil. Bienvenido al equipo Vigoroth. Nuestro querido Tumbeiko evolucionó. ¿Entenderá algo? Cuchillada. Cuchillada, creo. Vale. ¿Qué tiene? Espíritu vital. Pues no está mal. Vamos a poner... Estamos un poco tocados, ¿eh? Vamos a poner el primero a Montesinos. Bueno, o a Abraham para capturar. Estaría bien también. Hombre, primero a Abraham para capturar. Mira, si no curas... Samuels, si no curas en toda la ruta, te dejo que te pongas Snorlax mañana, aunque falles lo que te voy a decir. Vale. Si tú aciertas lo que te voy a preguntar yo, tú vas a poder usar Snorlax cuando quieras, ¿vale? Que es ahora cuando lleguen. Pero... ¡Lol! Si no curas... Vale, sí, coméntame que me acabo de comer un entrenador por la cara. Cuidado. Si no curas, puedes usarlo sin restricciones, pero tienes que acertar la pregunta también, claramente. Pues yo con Snorlax ahora mismo te voy a poner restricciones porque está muy tocho. Y si curo... Pues ya veremos lo que pasa. Júgatela. Con Snorlax podría venirme muy bien para el equipo, pero tampoco creo yo que rente meterlo a cambio de morir un montón de Pokémon. Tengo que valorarlo. Vale, lo primero. Vamos con Mordiscarro. Vaya por Dios. Sorpresa. Vale, no pacha nada. Retrocede. Ahora sí, Mordisco. Esta es del otro sexo, así que debería reventarle. Ahí está. Uno más y sigo rayo. Cuidado. Confunde. Vale, vale, vale. Me quita poquito. No me confunde. Bien. Vamos con Mordisco. Escúchame. ¿Por qué estás deseando mi mal? Porque tienes mucha suerte. Y luego cuando todo se equivale, se equi... Se equivalga. ¿Se equipar? Equipare. Es verdad. Pues ya empezaré a ir contigo otra vez. Pero es que tío, no puede ser la suerte que estás teniendo, de verdad. En el gimnasio no sabes de la que te salvaste. Me salvé. Me salvé bastante. Me salvé bastante porque luego vi el episodio de cómo se lo pasaban Zen y Oscar. Y Zen palmaba y Oscar moría uno. O sea que... Tuve suerte, tuve suerte. Van a Minchino. Cuidado. Palmeo. Mátalo, por favor. ¡Fuera Minchino! Porque si no tenía el encadenado y podía ser un problema, eh. Ahí está. Vámonos. Y Beautifly. Cuidado. Vale, para Beautifly vamos con Montesinos que hace tiempo que no lo utilizamos. Y a por él. Modelo saca Beautifly. Perfecto. Vamos con... Eh... Picotazo que tenemos prioridad. Podemos utilizar prioridad en este episodio, no me rayes. Vámonos. Cuidado. Vale, 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 vale. Madre mía, menos para que tenemos prioridad. Picotazo y Beautifly. Fuera. Perfecto. Niña, se viene Pokémon de ruta. Que no sea un starter, por favor. ¿Te imaginas un Grobile? Por la cara. Se le suelto. Vámonos. Eh... Estoy un poco... Estoy tocado, eh. Tocado llevas toda la vida. Ya, sí, un poquito. Venga, vamos para adentro la hierba. Primero de la ruta es... Venonat. Vale. Voy a por el segundo, eh. No, pero son... Ah, no es verdad, no, no. Es que digo, que digo, esto es al primero sí o sí. Malísima. Malísima. Bueno, vamos con Chispa. Vamos con Chispa. Ah, pues toma. ¿Eso ha sido un crítico? Sí. Muau, muau. ¿Eso ha sido un puto crítico? Da igual, no lo ibas a usar. Repítemelo de... ¡Tienes mucha suerte! Hombre, te salió un crítico con 6%. Mira qué suerte has tenido, campeón. Joder, pero malísima que lo quería capturar. A ver, menos mal que es un Venonat y tampoco pasa nadaísima por un Venonat, pero... Tronco, ya está bien. Ah, también tú en vez de hacerle mordisco. Ah, por el segundo. Me vas a ir a la de Chispa. Uh. Un Spur. ¿Quién coño es ese? Ah, que evolución. Evolución a Meowstic. Ah... Vaya mierda. A ver. Un blandeo. De mierda. A ver, no es nada del otro mundo, pero es tipo Psíquico. Puede estar bien. Vamos a tirar una Super Bowl, a ver qué tal. Sí que es de otro mundo, es del mundo de los Pokémon. Bueno... Wow. Vamos a ver. Wow. El humor. El humor. Vale, dos vueltas. Malísima. Pantalla de luz. Uh. Uh. A ver si meti... Uh, para meter una Pantalla pues está rico, eh. Vamos con Super Bowl. A ver si mete el reflejo y le puedo meter una chispa. Ni una... Vaya por dios. Antonco. Me va a robar el objeto. No, no me la roba. Buenísima. Vamos con otro más. Y a capturarlo. Uno. Dos. Tres. Y Spur capturado. Vámonos. Sí señor. Bienvenidísimo. Y este Pokémon de la ruta se va a llevar un mote. Y en este caso va a ser de los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis al canal. De ver a hacernos miembros. Simplemente dándole al botón de unirse de ahí abajo. Tenéis distintas tiers. Cada una con sus ventajas y demás. Y de verdad que se agradece muchísimo. Así que este Spur se va a llevar un mote de los miembros. Y se va a llamar. Te veo muy callado, dios. No, 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 no. Es que estoy... estoy pensando una cosa. Ja. ¿Qué estás... ¿Qué estás pensando? Estoy pensando. Cuando el profe está callado... Eso es malo para ti. Ya, ya. Ya me doy cuenta. Este Spur se va a llamar Marel. Muchísimas gracias por hacerte miembros del canal. Muchísimas, muchísimas gracias Marel. Te vienes al equipo. Bienvenidísimo. Vamos a ver tus datos. Ah, no se trafiere directamente. Bueno, pues ahora veremos los datos. No podemos capturar más. Ahora me saldrá algo tochísimo que te juegas. Ojalá. Me encantaría. Y que te viese... CESCA. CESCA. ¿Qué más me podría haber tocado? Un Tangela con Eviolite. Menos mal, chaval. Cómo entraba Tangela con Eviolite. Qué rico entraba tú. Pero oye. ¿Me va a dar experiencia? Atadura. Uh, cuidado. Ahí te tiran así con rayo o algo de eso. Y te vas... No me haces así con rayo un Tangela, tío. Ay, cómo te va a tirar un Metapote Electrotela. Pues ahí lo tienes. Ya está, ya está. RIP. Puño fuego de un pedazo de combustible. Estamos... Tranquilidad. 106 de experiencia. Ganamos experiencia. Abran sube al 22. Eso es. Y continuamos. Meta por el entrado, campeón. Vale, pero voy a curar. Ah, pues entonces ya pierdes... No, pero... O sea, no vale ni las pociones. Pociones solo las puedes usar siempre que ponga una norma de estas dentro de los combates solo. Lo siento. Vamos a por el niño. Correr y cortar de viento. Me estoy con mis pantalones cortos. Espero no arrepentirme de esta decisión. Tres Pokémon. Manolito. Cider. ¿Soy tipo siniestro? No. Vale. Es que en algunos hack roms le dan el tipo siniestro. Chispa. Corte furia. Cuidado que va a potenciarse. Madre mía. El siguiente me mata. Chispa, mátalo. Mata, 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 mata. No le... Te voy a tragar rápido. No te voy a tragar rápido. Mierda. Montesinos aguanta el corte furia y tenemos prioridad con picotazo, eh. ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Madre mía, que persecución! ¡Que me la lía! ¡Que me la lía, turboparda! ¡Picotazo! ¡Ya está fuera, Cider! ¡Madre mía, tú! ¡Uy! ¡El Cider casi me la lía! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúndame. Vale, Montesinos sube al nivel 21. Eh, está haciendo bien el combate, ¿no? Sí, sí. Yo no lo he decidido. Ostias. Luxio. Eh... Tu propio Luxio. Es... O con Busken, ¿no? Es que no le puedo tocar, tío. Con Busken está... Uf, no lo sé. A ver, Tumbeicon le puede dormir y tiene relajo. Y luego con retribución pega fuerte. No te creas que pega muy fuerte porque retribución pega más fuerte cuanto más amistad tienes con él. Y le ha dejado... Sí, pero como está como batiendo un montón para subirle los EVs y demás. Aparte es un poco capturar al principio del todo esto. Yo creo que sí que tiene... A ver, más que arañazo y placaje va a quitar seguro. Vamos a probar. Tiramos lo primero relajo a ver cuánto me quita. Y luego tiramos el bostezo. Vale, Luxio nivel 20. Cuidado que me saca dos niveles. ¡Intimida, tío! Joder, esto ha sido su problema. Vamos a curarnos con relajo, lo primero. Somos más rápidos. Perfecto. Vale. Nos curamos. Tenemos a tope de vida. Onda Trueno. Me da un poco igual. Vale. Vamos a tirarle ahora bostezo, por favor. No lo falles. ¿Colmillo hielo? Paraflinch, paraflinch. Porque yo no tengo eso, tío. Vale, en combate puedo curar, me ha dicho. Sí. Ahora tira campo eléctrico. Y no lo puedes dormir. Vamos con Iker. Lo curamos. Ahí está. No existía todavía. Chispa, cuidado. Para, 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 para. Madre mía. Vale. Duerme. Y ahora cambiamos a Iker. No, no. Lo puedo huir. Y no sé por qué he dicho no, no, no. Si tampoco pasa nada. Iker. Vamos para allá. Y sigue dormido, vamos. Bien, 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 bien. Vale. Vamos a tirar aquí. Puño fuego. Let's go. Pumba. Vale. Y otro más se muere. Se despierta, joder. Onda Trueno. Vaya hostia. Onda Trueno. Tenemos impulso. No sé si seremos más rápidos ahora. No. No, ¿verdad? Ahora sí tenemos toda la vida. Vamos con doble patada. Chispa. Aguantas. Vale, vale, vale. Bien, perfecto. Doble patada. No nos paralizamos. Y fuera Luxio. Vámonos. Uh, como lo estoy pasando de mal, eh. No, no busquen, no busquen. Y que ganamos 15. ¡Jones! ¿Quién era ese? Ah, la espada. Continuamos. Puño fuego le tiene que matar. No te paralices. ¡Vámonos! Puño fuego le tiene que matar. No le mata ese idiolight. Aligerar. Se sube la velocidad, verás. ¡Uh! Cuidado. Bueno, tenemos impulso. Pero no. Es más rápido. Puño fuego. Es más rápido. Corte furia. ¡Vamos! ¡Corte furia! ¡Sí, señor! ¡Qué mojón de ataque me ha hecho! Y no me paralizo. ¡Fuera, Jones! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Let's go! Jóven Manolito. Ha sido debilitadito. Y vale, estamos a punto de salir, eh. Vale, aquí. ¿Eso ves? ¡Pensaba que era una MT! ¡Vamooo! No me jodan. Dos Pokémon. ¡Ese es mi niño! ¡Ese es mi niño! ¡Ese es mi niño! ¡Oh! ¡Me cago en la leche, tío! Tienes que cambiar. ¡Hostias, como tenga potencia! ¡La va a tener! ¿A quién meto? Al... Inicial, yo creo, de agua. Sí, a 22 PS. ¡Uuuu! Pues intenta ser más rápido con Labrador. Aquí... Aquí ya modo maestro. O sea, modo... Help. Porque... La cosa es... De Palmeo le hago mucho daño, pero es que como tenga una deca de tierra me destruye. Tienen 90 de... De velocidad Lucario. Y el Digasby tiene 70. O sea... Tú eres más rápido, se supone. Aunque esté un nivel por encima. ¿Vale? Pero... Y Palmeo le va a hacer mucho daño. No creo que le mate por ejemplo. Si le matará o no le matará. La cosa es... No, yo creo que no le mato. Si le mates... Y te hago un ataque de tierra, Labrador ríe. Pero... O sea... ¿Qué ataque de tierra me puede hacer a nivel 20? Terremoto lo puedo aprender todavía. Magnitud. O Terratemblor. Hostias. Hostias. O sea, que ya estás jodido, la verdad. Es que puedo cambiar a Montesinos, pero es que luego... Claro. Preveyendo tal... Y puedes... En el ataque de tierra, cambiar a Montesinos, y luego curar a Juampi. Y meterlo. Fua, está complicado. Es que va a morir alguien casi seguro, tío. Yo curaría con Busquen. O sea... Yo sacrificaría a alguien, a las malas sería Montesinos, y entraría con con Busquen limpio. Que con Busquen aguanta más. Con Busquen... Pero está paralizado. No aguanta. Si es débil al tierra también. Ya, pero aguanta más que... Lo caer. Ya, pero es que está paralizado. Lo suyo sería curar a Juampi. Vale. También es bueno. Pero claro, ¿a quién sacrifico? Yo... A Montesinos. O con Baker. Vamos, que chino. Uf. Hombre, si capturas Snorlax... Es que... Es que si capturas Snorlax es un revulsivo muy bueno. Sí. No sé, estás jodido, eh. Está la cosa jodida, eh. O me la juego a matarle con Plameo. Eso ya depende de lo que tú quieras. Yo creo que no le matas. Es que yo creo que no le mato, eh. Está buena leche, tío. Le puedes paralizar. No sé, un crítico... No sé. Es que no tengo nada más, tampoco, ni defensa X, ni tengo nada, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Es que se me hace una de la tierra, aunque tenga... Digo, si me cura Labrador, pero no. Estoy jodido, eh. Vale. Tumbeicon. A ver si hay suerte. Y no me hace nada raro. ¿Qué me haces? ¡Púas! ¡Vámonos! Vale. Vamos a curar a este. A Tumbeicon. Que va a aguantar bastante bien. Y luego curamos a... A inicial. Vale. ¿Qué me haces? Más púas. No hay problema, ¿vale? Ojalá tuviera otra vez, tío. Vamos a dormirle. ¡Ida y vuelta! ¡Uff! Tiene potencia, eh. No sé yo, eh. Yo creo que sí. ¡Emolga! Vale. ¡Me quedo paralizado, tío! Este puede tener boss switch también, eh. Me la pueden liar entre los dos. Curación de estados. No tengo antiparaliz, tío. No tengo antiparaliz. ¿Te acuerdas? El que usaste en el episodio 2, que te la lié. Sí. Qué cabrón, eh. Votio camión, míralo. Míralo. Y no le... ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh! Y Enz, eh. ¿Sabes lo que pasa con ida y vuelta y vuelta y cambio? No le voy a poder dormir. ¡Ja, ja, ja! Me va a hacer ida y vuelta y no le voy a poder dormir. Y... Si cambio a Toombake... Tengo que meterle... Tengo que meterle. Super poción. Recupera 60 PS, creo que aquí en esta... En esta... Versión. Así que... Recupera a tope. No, recupera 50. Malísima. ¡Ataque rápido! Cuidado. Vale, lo aguantamos. ¡Seduarme! Vale. La IA ha sido inteligente en realidad. Retribución. Yo cambiaría, eh. Uf. Uf. Vámonos cuando le pegas. Le pego bastante, eh. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es eso? No me jodas. Y están las púas. ¡No me jodas! ¡Iker! ¡Vale! ¡Vale! Pero aquí me tengo que curar. Como se despierte... Por eso, me tengo que curar. Cúrate, Iker. Si estoy a mitad de vida. No me ha enseñado ningún ataque tipo tierra de momento, eh. Sigue dormido. ¡Vamos! Por favor, impulso. Sé más rápido ahora que él. No. Doble patada. Vamos, Iker. Confío a ti. Mierda. Sigue dormido. ¡Vamos! Por favor. Doble patada. No te paralizas. Mata, mata, mata. No le mata. ¡Vamos! Máximo daño ese golpe, eh. Qué suerte tienes. Pero lo he hecho fenomenal. No, sí, sí, sí. Y lo sabes. Vamos para allá. Impulso. Perfecto. Tenemos a tope de vida y a tope de velocidad. Emolga. Cuidado, no. No, cuidado. En el trilóque me mató un Emolga a un con Busquen con Acróbata. No voy a caer en la misma. Vamos con Labrador que tenemos puño hielo. O Luxio. No, Labrador ya hay que curarlo porque las puas me van a hacer pupa. Y ahora este, un ataque de Voltio Cambio me mata. Madre mía. Tengo que curarme y a ver cuánto me quita. Te va a quitar la mitad de vida, eh. De Voltio Cambio te quita la mitad de vida, eh. Es lo que quiero comprobar. Voltio Cambio. Aguanta. Menos de la mitad, menos de la mitad. Vale. Uf. No tengo ningún cambio seguro. Es más rápido, Emolga, eh. Ya lo sé. Es que no tengo ningún cambio seguro. A rezar. No tengo otra. Puño hielo. Voltio Cambio. Aguantas. Labrador aguanta, 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 aguanta. Vamos, seis de vida. Puño hielo. Mátalo por favor. Muere, muere, muere. Fuera, Emolga. Qué combatazo he hecho, tío. Joder. Qué combatazo he hecho. Uf. Subimos de nivel a Labrador. Que llega al nivel 20. Un bacon gana experiencia también. Y ganamos al mochilero de las narices. Hostia puta, chaval. Madre mía. Joder, hermano. Qué tensión. Estoy hiper mega ripa ahora mismo, eh. No, ya tienes que ir a curar, eh. Ahora ya has ido a curar. Mierda, me sale como salvaje. Déjame escapar, por favor. Spur. Vale, no hay problema. Bueno, cuidado. Espérate. Espérate como no me deje escapar la broma, eh. Gracias. Nos vamos de aquí, por dios. Ya exploraré la otra zona que hay objetos y demás. Fuera de cámara si es para coger los objetos. Uf. Estoy tenso, eh. Nos ha jodido. No, a ver, no ha sido suerte. En mi opinión lo he jugado bien. No, lo he jugado bien, tío. Joder, las cosas como son. Sí, sí, sí. Cuando tengo suerte, tengo suerte. Pero esta vez lo he jugado bien. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, bueno. Venga. Ojo, Ruta 7. Paseo de la Ribera. Y se viene. Vale, vamos. Lo primero, yo creo que voy a meter a Toon Bacon. Que con el... Vale. Los tezos y demás puede venir bien. Calma, pequeño Padawan. Tú sabes que para mejorar en Pokémon lo primero que tienes que hacer es saber las estadísticas de los Pokémon, ¿verdad? Pues te voy a preguntar tres estadísticas de Snorlax, que yo me sé, y... Estadística de stats base. Estad base. Bueno. Y si me aciertas una de las tres, te dejo que lo uses en el episodio 15. Si me aciertas dos, te dejo que lo uses en el episodio 12. Y si me aciertas en las tres, te dejo que lo uses cuando quieras. Hostias. Vamos a empezar por la más fácil. Velocidad. Vale, velocidad. Ehhh... Sé que es muy baja, pero ¿puedo hacer un rango o tiene que ser justo exacto? Tú dilo y depende de lo lejos que te quedes o cerca, ya te digo. Igual es menos, pero te voy a decir 50. Fallo, 30. Estaba entre 30 y 50, te lo juro. Te juro por mi vida que estaba a punto de pensar en 30, pero digo, no, a lo mejor eso era FerroZor, no sé qué. Me he rayado, tío. FerroZor es 20. Ah, me jod... Joder, ya falla una. Vale. O sea, mínimo hasta el episodio 12 no lo puedo utilizar. Su estadística más alta. Defensa. No. No, es defensa especial. Es defensa especial, perdón. Pero defensa física. ¿Cuánto tiene defensa física? A ver, creo que flojeaba. Sé que tiene mucho PS, bastante, bastante defensa especial y flojea en la física. Pero no sabría decirte. Creo que está entre 60 y 80 la cosa. La cosa es que no sé cuánto. Si no me equivoco, creo que era... Si no me equivoco, ¿eh? Me puedo estar equivocando porque eso no me acuerdo muy bien. Voy a decir... Voy a decir 60. Vale, yo creo que es o 70 o 85. No me acuerdo muy bien cuál era de las dos. Míralo, por fin. Voy a mirar. Bueno, no, espera, 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 espera. Claro, no, que si lo miro voy a ver lo otro. Claro. ¿Y ataque? Esa sí me la sé. Yo diría... 110. Oh, muy bien. ¡Buenísima! ¿Lo ha acertado? Sí, me parece que sí. Míralo a ver. ¡Vamos! Vale, vamos a comprobar. ¿Lo estás comprobando? No. Te lo estás esperando a ti. Es que yo no puedo comprobarlo, cabrón. Jajajaja. Malísima, voy, voy, voy. Vale, Snorlax, Wikidex. Vale, Snorlax. 110 de ataque y 65 de defensa. Uy, solo un acierto. Pero tío, he dicho 60, es prácticamente lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Tú crees que es lo mismo? Vale, si te quieres quedar con Snorlax para usarlo cuando quieras, te bajo 5 puntos y directo a los Pokémon que tengan ataque. Con los Ships. Tampoco. Como dices que es lo mismo, pues vamos a... No digo que es casi lo mismo. Ah, claro. Entonces, si quieres usarlo con casi acierta, pues te bajo eso, si quieres. Bueno, a ver. Si acertaba una... Episodio 15. Si acertaba dos, era el 12. El 12. Y luego si acertaban las tres, cuando tú quisieses. He acertado uno y medio, déjamelo utilizar en el episodio 13. El de la mala suerte. Pues entonces... No, pero... Pero si... Pero entonces... Si tú quieres usar uno, uno de... O con Busque, no Lucario, o Frogadier, se van. Pues nada, chavales. Hasta el episodio 15 no puedo utilizarlo. Medio y medio. Medio y medio, ¿no? Al final... No, no, no. ¿Cómo que medio? Me quites un Pokémon entero y buenísimo. Ya, pero es que la mitad de Snorlax es más que muchos Pokémon. Pues nada, Getucía. Hasta el episodio 15 no puedo utilizarlo. En caso de que lo atrapemos, que nos estamos adelantando igual mucho, eh. Vamos para allá. Exactamente, gordito. Autodestrucción. Si tú tiras autodestrucción, luego cuando apague la cámara te da un regalito. ¿Vale, campeón? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Jajajaja. Le estoy diciendo que si tira autodestrucción, luego cuando apague la cámara y dejemos de grabar, le voy a dar un regalito. No, please. Bueno, espérate que necesito la Pokéflauta. Madre mía. Que necesito la Pokéflauta. Que necesito la Pokéflauta. ¿Qué parece? No, luego. ¿Estás hablando con él? Si vienes lo que estoy haciendo. Tenemos que ir a Pokéflauta y estar en la mansión. Ah, que había que ver esto. Madre mía, los fuegos artificiales. Qué coñazo. Vale, ya tenemos la Pokéflauta. Es que resulta que nos habíamos saltado aquí un pequeño evento en el que tenemos que estar con los fuegos artificiales, de Shanna y tal y cual. No sé qué. ¿Pokéflauta? Sí. Vámonos. A él me la ha pedido a mí. Si, yo también. Yo también. Y hace un buen sonido de piano. Ahí está. No lo has abierto los ojos de mar en par. ¡Despierta! 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 ¡A por él! Al 20. ¿A qué nivel estará? O al 15. Norlax. Vámonos. Tumbeikon. Nivel 15. Perfecto. Vale, vamos con bostezo. No, please. No, please. Vale, bien. Está. Maravilloso. Vamos con retribución. Vamos a quitar bastante. Esa es. Madre mía. Ojo tenía una valla. Vale, me hace. Es valla. ¡Cidra! ¡Lol! No habría estado a conservarla, la verdad. Vale. Crítico. ¿Retribución? No, please. No, no. Buenísima. Sigue dormido. Vale. De otro más le mato. Así que ahora es. Superball. Bueno, tengo una ultraball. Vamos a probarla directamente. ¡Ultrabola! Por favor. Vamos, por favor. Snorlax. Tírale otro y dejas en rojo. Sí, claro que sí. En rojo te va a dejar a ti la carita. ¿Quién estás diciendo? ¿Quién estás diciendo? Vaya maestro que me quiere. Me está intentando llevar por el mal camino. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ultrabol, ni una vuelta! ¡Y Superball! ¡Capturamos a Snorlax a la segunda! ¡Sí, señor! Este pedazo de Snorlax se va a llevar un mote de los seguidores de Diñe en Twitter. Así que voy a coger uno de tus seguidores. Te has convertido en mi enemigo. Te has convertido en mi enemigo. Te has convertido en mi enemigo, que lo sepas. Snorlax. Puedes elegirlo tú. Así que ahora mismo le ponemos su mote que va a ser. Vale, chicos. Pues el mote que he elegido yo en este caso ha sido... ¡Ay, chaval! Uno de los chales que más me apoya. Me llama Volkov. Que no sabía por qué hasta hace mucho. José Guanes, te llevas este pedazo de Snorlax. ¡Oh, José Guanes! Un saludazo, tío. ¡Buenísima! Ya sabéis, seguid a Diñe en Twitter, que también sacamos un mote de ahí. Me voy a llamar Guanes, porque José es igual un poquito más esto. Es más específico este. Guanes se lleva el mote de este Snorlax. Ahí está. Y vamos a ver cómo nos ha salido antes de dejar el episodio por aquí. ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Full throw! Bueno, ostras. ¿Sabes lo que se viene en el próximo episodio? No me acuerdo. Y no miro nada. Me suena que hay un montón de combates dobles. Hay Farfetch'd y hay movidas, eh. Aparte de capturas. Se viene toda la zona de antes de la guardería. Así que... ¡Miedo me da! Pero bueno, tenemos un Snorlax, así que... Vamos a ver... Un Snorlax que no podemos utilizar exactamente. Vamos a ver cómo nos ha salido. A ver si me ha salido bueno, por favor. Vale, Snorlax. Me ha salido malísimo, tío. Mal ataque físico, buena defensa especial. Bueno, pero tiene sebo, eh. Tiene sebo y buena defensa especial, pero malo en ataque físico, tío. ¡Ah! Bueno, si te lo ganas se le puede cambiar la naturaleza, ya lo sabes. Pero tú lo tienes que ganar. Si no me he ganado el utilizarlo hasta dentro de 20.000 episodios, me lo voy a ganar el bufarlo, ¿sabes? Jejeje. Pero bueno, no está mal. En fin, entonces ya espero que os haya encantado el episodio de hoy. Ya sabéis, seguidnos en Twitch. Estamos en directo todos los días. Y él va a empezar dentro de nada en directos. Así que también seguidle en Twitter. Gracias a todos por el apoyo bestial. Gracias a los miembros del canal. Sobre todo los miembros extremos que estarán saliendo ahora mismo por allí. Por el apoyo que es espectacular. De corazón, muchísimas gracias. Gracias a mi miembro también, por cierto. A mi miembro más importante del canal. Yo de momento solo tengo uno. De momento solo tengo uno. Pero bueno, hay que darle las gracias también, ¿no? También, también, también. Hay que dar las gracias que se porta, ¿no? Se porta. Sí. La verdad es que sí se porta. En fin, que tucilla. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludazo. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!